La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Jesús crecía en edad, era inteligente y bueno. Un buen día decidió explicar por todas partes que Dios ama con locura a todas las personas. Se fue al río Jordán, donde Juan bautizaba. Cuando Juan le derramaba agua sobre su cabeza, se oyó la voz de Dios Padre que decía, Este es mi hijo predilecto. Escuchadle, Jesús nos traía la salvación de Dios. Ha venido a por el pecado, ha venido a salvar, ha venido a enseñar toda la gracia y la gloria de Dios. Unos amigos invitaron a Jesús y a María a su boda. Había allí muchos invitados. En un momento dado se acabó el vino. María pidió a Jesús que ayudase a los novios que les habían invitado. Y Jesús convirtió el agua de seis jarras en un vino muy bueno. La fiesta acabó espléndidamente. Era sábado, día de fiesta para los judíos. En la sinagoga, Jesús leyó y comentó el libro de las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios reposa sobre mí, para que yo dé la buena nueva a los que lo pasan mal. Esto quiere decir que Dios comunica su Espíritu de amor a través de mí. Dios quiere salvar a todos. Jesús anunciaba por todas partes el reino de Dios. Un mundo tal como lo quiere Dios, no como el que hacemos los humanos, lleno de pobreza y de guerras. Para explicarlo, lo hacía por medio de parábolas o historias. El reino de Dios es como la levadura dentro de la masa. Un poquito hace crecer toda la pasta. Un grupo de amigos quisieron seguir a Jesús y hacer lo que él hacía. Eran Pedro y Andrés, su hermano. Santiago y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Santiago y Tadeo. Simón, Simón y Judas, que más tarde traicionó a Jesús. Doce son sus cercanos amigos, les seguirán donde quieran que estén. Aprenderán con batizad y unirán y compartirán enseñanzas y amor. Jesús tenía amigos de toda condición. Unos eran buenos y otros no tanto. Los amigos que hacían siempre lo que estaba mandado decían, Dios solo ama a los que somos buenos. Pero Jesús les dijo, Dios ama a todos y les perdona cuando actúan mal para ayudarles a ser buenos otra vez. Los amigos de Jesús le pidieron que les explicase cómo es Dios. Fue entonces cuando les explicó esta historia. Un padre tenía dos hijos. Les prometió que cuando muriera, les dejaría todo el dinero y las casas. El hijo mayor estuvo conforme y decidió quedarse en casa de su padre para ayudarle. El hijo pequeño quería viajar y pidió a su padre la parte de la herencia que le había prometido. Quiero ver mundo y pasármelo bien, dijo. Se fue con su dinero a recorrer el mundo y a divertirse. Montaba grandes fiestas para sus amigos, pero pronto se quedó sin dinero y sin amigos. Entonces tuvo que ponerse a trabajar cuidando cerdos. Tenía tanta hambre que incluso se comía las algarrobas que había para los cerdos. Se acordaba mucho de su casa y de su padre y pensó, voy a volver a casa de mi padre. Volvió a pie. Cuando llegó, encontró a su padre fuera de la casa, ya que esperaba que un día volvería. Su padre corrió a abrazar a su hijo. Nunca había dejado de quererle. Padre, ¿me perdonas? Le dijo el muchacho. Sí, le dice su padre. Y mandó a sus criados, ponedle un traje nuevo y un anillo. Haremos una fiesta. Mi hijo me ha pedido perdón por todo lo que ha hecho y le he perdonado. Hicieron una fiesta maravillosa. Dios es como este padre. Él quiere a todos los que se le acercan arrepentidos de haberse portado mal. Cuando esto pasa, Dios está muy contento como el padre de esta historia. Un día, un joven pidió a Jesús. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo crees que debes hacerlo? Amando a Dios y ayudando a las personas. Así es como debe ser. ¿A quién debo ayudar? Jesús le respondió con esta historia. Un judío viajaba por una región donde rondaban los ladrones. El viajero tenía mucho miedo. De pronto, unos ladrones lo atacan y cae de su muro. Le pegan y le roban todo el dinero que llevaba para sus compras. Dejaron al hombre medio muerto. Entonces ve a alguien que viene y piensa, este me ayudará. Pero el hombre tiene mucha prisa y pasa de largo. Cae un sol muy fuerte. El herido está cada vez peor. Ve a otro hombre que se acerca. Piensa, a ver si este me ayuda. Es un viajero muy importante, pero tiene demasiada prisa. Ve al herido, pero no se para a ayudarle. Pasan las horas y oscurece. El herido está a punto de morir. De pronto llega un samaritano. A los judíos no les gustaban los samaritanos. El samaritano se para a ayudar al herido. Le limpia y le venda las heridas. Pone al herido sobre su propia mula y busca un hostal donde pasar la noche. El samaritano pone al viajero herido en una cama y pide al dueño del hostal que le cuide. Yo pagaré todos sus gastos. Al día siguiente, el samaritano siguió su camino. Pues bien, ¿cuál de estas personas ayudó de verdad al herido? El samaritano. Anda, ve y haz tú lo mismo. Ayuda a todos los que lo necesiten. Esto es lo que Dios quiere. Sentado en el monte, Jesús enseñaba a la gente. Dichosos los pobres y los que lloran, porque Dios los consolará. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los hará hijos suyos. Antes de que pidáis nada a Dios, Él ya sabe lo que necesitáis. Por eso, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A Jesús no le bastaba con anunciar a todos el reino de Dios. Curaba enfermos y ayudaba a los necesitados. La gente decía que Jesús hacía milagros. Esto les llenaba de alegría y de esperanza. He aquí uno de los milagros que Jesús hizo. Un día se presentó a Jesús un capitán romano y le dijo. Tengo un criado que no puede andar y sufre mucho. Jesús le dice. Vendré a tu casa y lo curaré. No, señor, no te molestes, que yo no soy digno de que entres en mi casa. Tú solo di una palabra y mi criado se curará. Ve y que se haga tal como tú has creído. Y el criado del capitán sanó en aquel momento. Se acercaba la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos. Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos. Había llegado un gran gentío procedente de todas partes. Muchos salieron a recibir a Jesús, que venía montado en un borrico. Los amigos de Jesús le aclamaban diciendo. ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! Los enemigos de Jesús querían parar aquella manifestación. Pero los niños y las niñas eran los que gritaban más fuerte a favor de Jesús. Los enemigos de Jesús querían matarle. Decían que engañaba a la gente y que frecuentaba malas compañías. Pero Jesús amaba a todo el mundo hasta dar su vida por todos. Viéndose amenazado de muerte, se reunió con sus discípulos una noche para celebrar la cena de la fiesta de Pascua. Les lavó los pies y les dijo que hiciesen lo mismo los unos a los otros. Los discípulos no entendían lo que Jesús hacía y decía. Estaban tristes. Jesús les animaba y les recomendaba. Amáos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo. Tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Después tomó la copa llena de vino y se la pasó diciéndoles. Tomad y bebed todos, que esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Acabada la cena, Jesús se fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús se puso a orar. Sus discípulos se durmieron. Jesús estaba muy triste porque sus enemigos querían matarlo. Uno de sus amigos, Judas, le traicionará. Pero Jesús oraba así a Dios. Padre, que se haga lo que quieres tú. Llegaron unos soldados con espadas y garrotes. Judas, el traidor, les indicó quién era Jesús dándole un beso. Los soldados detuvieron a Jesús y le ataron. Los discípulos huyeron atemorizados. Aquella misma noche, las autoridades juzgaron a Jesús. Dijeron que era merecedor de la pena de muerte, ya que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Castigarían a Jesús a morir en la cruz. Pedro, a escondidas, siguió a Jesús. Mientras Jesús era juzgado, Pedro estaba junto a un fuego calentándose. Los que allí estaban, le preguntaron tres veces si conocía a Jesús. Pero él, asustadísimo, les dijo que no le conocía de nada. Jesucristo, Hijo del Hombre, Él es aquel que dice ser el Señor de todo y el Rey del mundo. Después, arrepentido, lloró mucho por haber dicho que no conocía a Jesús, su amigo. A la mañana siguiente, las autoridades judías llevaron a Jesús delante de Pilatos, el gobernador romano. Querían que lo condenase a muerte, ya que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Esto era muy grave. Pilatos creía que Jesús era inocente, pero para contentarlos hizo que le azotaran. Los soldados se burlaron de Jesús, vistiéndole con una capa roja y poniéndole en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña como un cetro real. Pilatos lo mostró así a la muchedumbre que gritaba, ¡Crucifícalo! Pilatos firmó la sentencia de muerte por crucifixión. Cargado con la cruz, llevaron a Jesús hasta el Calvario. Su madre y sus amigos lloraban. Sus enemigos hacían que la gente gritase contra Jesús. Cuando llegaron al Calvario, los soldados clavaron a Jesús en la cruz entre dos ladrones. Los enemigos de Jesús se burlaban de él y le decían que si en verdad era Hijo de Dios, bajase de la cruz. Jesús exclamó, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Al pie de la cruz, acompañando a Jesús, solo estaban María, su madre, unas amigas de Jesús, y Juan, el discípulo más joven. Al cabo de tres horas de estar clavado en la cruz, Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Después, murió. José de Arimatea era amigo de Jesús. Bajó de la cruz el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. María, la madre de Jesús, lo contemplaba con el corazón destrozado. Y el corazón destrozado. Pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Luego, hicieron rodar una gran piedra para tapar la entrada. María Magdalena y otras dos amigas compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Era ya el domingo muy temprano cuando salieron camino del sepulcro. Allí, vieron un ángel que les dijo, No tengáis miedo. Si buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ya no está aquí. Ha resucitado. Id a decírselo a sus discípulos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Los discípulos sintieron cómo Jesús les mandaba su espíritu, el Espíritu Santo. Era como un fuego que calienta y da luz. Vieron entonces bien claro que Jesús, su amigo, era el Hijo de Dios que con su muerte y resurrección había salvado a la humanidad. Se sintieron valientes y empezaron a explicar a todos quién era Jesús, qué había hecho y cómo les había salvado con su muerte y resurrección. Los discípulos formaron el grupo de amigos de Jesús que es la Iglesia. Desde entonces, el Evangelio de Jesús es anunciado por todo el mundo. Cantad, el Salvador se levanta, gritad, somos libres al fin. Compartir su gloria, su historia celestial, ha dado al cielo a ti y a mí. Su legado dice que Dios nos ama, sus palabras son de fiesta y canción. su historia de su santa gloria, pues gritan, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, al Cristo, al Cristo, nuestro Rey, oh sana, al Cristo, nuestro amigo, el Rey. Dios, Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.